Hola, hola. En este video me gustaría hacer una comparación directa acerca de Speechelo Standard contra Speechelo Pro. Si estás considerando ver, buscar si conviene hacer la compra extra de lo que es el Speechelo Pro, en este video me gustaría mostrar cuáles son las diferencias. Como le he hablado también en algunos de los otros videos, existen múltiples plataformas, inclusive la mía, pero también Speechelo Pro considero que es una buena plataforma para crear audios basados en el texto. El Speechelo Pro, una de las primeras diferencias que tiene es el número de voces que están disponibles. Más que nada para el mercado de habla hispana, vamos a mostrar una de las diferencias que está sobre todo en el español castellano. Una vez que si ya tienes Speechelo, vas a poder utilizar aquellas voces que están en la sección de estándar y tal cual es si se consigue la versión Pro, se pueden adquirir aquellas voces que están disponibles dentro de Pro. Una de las ventajas del Speechelo Pro es la utilización de las voces de inteligencia artificial. Vamos a escuchar aquí el preview de la voz en castellano. Hola, mi nombre es Alicia. Soy un hablante nativo de español. Y si la comparamos con una voz normal. Hola, me llamo Priscila. Puedo leer cualquier texto que escribas. La voz tiende ligeramente en esta comparación a ser un poquito más robótica la estándar, pero al tener el Pro vas a tener también la posibilidad de elegir más voces. En el caso de español mexicano, tenemos en las voces estándar disponibles la voz de Lalita y Leticia, que Leticia es de inteligencia artificial, que esta es una de las más comunes y creo que más recomendadas por la calidad que tiene. Vamos a escuchar el preview. Hola, mi nombre es Leticia. Soy un hablante nativo de español. Y ahora vamos a comparar con una voz masculina. Hola, mi nombre es Miguel. Soy un hablante nativo de español. Pero como podemos ver, incluso al ser en la sección Pro, la voz masculina es bastante robótica a mi parecer. Esta es una de las grandes diferencias y de las primeras diferencias que existen entre Spichelo y Spichelo Pro. Otra de las diferencias que existe es el crear audios más largos. En la versión de Spichelo estándar se tienen hasta 5000 caracteres para ser creados, utilizados y en la versión de Spichelo Pro se aumente el límite para que se requieran utilizar audios más largos y se dispone de más caracteres para ser utilizados. Otro aspecto importante que está en la sección de las preguntas frecuentes, que como no están directamente en la página, hay que ir a la sección de Blaster Software, de Blaster Shoot. Y aquí se puede ver tal cual también en los términos de condiciones las letras que normalmente le damos a aceptar. Se menciona que en la versión estándar se tienen hasta 500 mil caracteres al mes, que al siguiente mes se pueden volver a utilizar sin algún problema. Y en la versión Pro aumenta el límite a 700. Esto para tener una política de uso más justo entre todos los usuarios y como dice, para mantenerlo a un precio más accesible. Esta es otra de las diferencias que existe dentro del Spichelo estándar y el Spichelo Pro. Otro aspecto es el agregar música de fondo. La verdad esto lo considero más como una opción no tan necesaria, pero ya está incluida. En caso de que ya hayas creado tu audio, podemos agregar música de fondo, podemos ir buscando la lista hasta encontrar una y se pueden ir creando el audio dentro ya de Spichelo. Que la verdad, si ya tienes tu propio editor de videos o inclusive de audio, lo puedes hacer con música que puedes encontrar, ya sean las librerías digitales, como lo he hablado de BatoElements, Storyblocks o las gratuitas de Google o Facebook y así utilizar la música de ellos. Para continuar, está el soporte de campaña. Esto es más que nada si quieres tener una mejor organización de los audios que se van creando. Puedes utilizar o crear nuevas campañas e ir generando como un tipo folders para que todos los audios que vayas creando se vayan guardando en la sección que tú vayas eligiendo. Tenemos también la sección de diálogos y, por ejemplo, vamos a mostrar aquí en el español mexicano. Vamos a crear un texto de diálogo para que sea como un cambio o intercambio de diálogo entre dos tipos de personas. Se genera el audio. Vamos a generar la otra voz, aunque se va a notar mucho la diferencia. Generamos la voz y, una vez que tengamos las dos voces, podemos hacer la unión. Y podemos escuchar. Hola, yo soy Leticia. ¿Y tú? Hola, yo soy Miguel. Yo vivo en Cuernavaca. Como podemos notar, la verdad es que sí, la diferencia entre un tipo de voz con la voz que es de inteligencia artificial con la voz estándar es bastante la diferencia, muy robótica la segunda. Pero en caso de que se quieran utilizar mezclas de voces, esa da la posibilidad. Que de igual forma, si se tiene un editor de audios o de video, se puede realizar la mezcla de audios. Pero esa es otra de las adiciones que tiene Speechelo Pro. Otro aspecto a considerar es el uso de la licencia comercial que tiene Speechelo Pro. Y también es importante recalcar, y aquí que lo menciona, Speechelo o Blaster Suite no ofrece una licencia tal cual, algún documento. Por ejemplo, se puede utilizar el Speechelo Pro para propósitos o uso comercial. Ellos van a tener su registro de los usuarios comerciales. Y una vez que ya tengan el Speechelo Pro, se puede utilizar para estos propósitos. Como ya lo mencionan, simplemente utilizarlo tal como es. Esto es lo que está establecido en su sitio web. Entonces, esas son las diferencias directas. El e-book, la verdad, pues es información que se puede encontrar en internet. Son ideas de cómo generar modelos de negocios en línea con la utilización de software de texto a voz. Que también puede dar esa pauta o dar ese inicio, esa chispa de idea que se necesita para explorar diferentes métodos de crear un negocio en línea. Y más que nada, esas son las diferencias entre Speechelo Standard y Speechelo Pro. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, no dudes en escribir. Gracias por ver este video.